Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este video vamos a hablar acerca del módulo USART que tienen todos los microcontroladores AVR. Estos periféricos son uno de los más utilizados dentro del microcontrolador debido a que son muy fáciles de utilizar y además nos permite controlar una gran cantidad de dispositivos externos. La comunicación es simplemente a través de dos pines. Por un pin vamos a enviar datos y por el otro vamos a recibir datos. El tercer pin simplemente sería el pin de referencia que es GND. Como te mencioné hace un momento existe una infinidad de dispositivos que se pueden controlar y configurar a través del periférico USART. Como por ejemplo módulos GPS, módulos GCM, módulos Bluetooth e inclusive podemos comunicarnos con la computadora a través de un cable serial o en todo caso de un adaptador USB a serial. Así que vamos a hacer en este ejemplo una comunicación del microcontrolador AVR con la computadora y vamos a enviar datos desde la computadora para encender un par de LEDs. Así que vamos a crear un nuevo proyecto desde ADMEL Studio. Esto ya lo vimos en el video pasado. Aquí le vamos a poner por nombre USART-ABR. Escogemos como dispositivo el ATmega328p. Vamos a colocar tres LEDs que van a estar conectados a los pines 2, 3 y 4 del puerto D. Así que para esto vamos a configurar esos pines como salida. Esto lo hacemos utilizando el registro de DRD. Esto ya lo explicamos en el video anterior. Así que vamos a configurar esos 3 bits como salida. Listo. Con esto ya tenemos configurados los bits 2, 3, 4 como salida. Ahora para el manejo del puerto USART necesitamos utilizar una librería. Yo aquí les voy a dejar una librería que es muy fácil de utilizar. Simplemente la copian y lo van a almacenar dentro de la carpeta que contiene su proyecto. En este caso es USART-ABR en la carpeta donde está el archivo main. Lo pegamos aquí. Volvemos a ADMEL estudio. Y desde aquí vamos a importar esa librería utilizando la directiva include. Y ya vamos a la librería uart.h. La hemos llamado uart y no USART porque estamos utilizando el puerto USART solamente en modo asíncrono. Vamos a compilar. Bien, me compila sin ningún tipo de errores. Si quieres entrar a la librería simplemente vienes aquí donde dice dependencias y vas a encontrar la librería que acabas de adjuntar. Vamos ahí. Y la primera función que encontramos es la que dice uart init. Esta función lo que hace es inicializar el puerto USART. Aquí por ejemplo estamos configurando los pines PD1 como salida porque va a ser el pin para TX. Estamos configurando el pin PD0 como entrada porque va a ser el pin para RX. Además estamos habilitando la opción de TX y la opción de RX. Además estamos configurando la velocidad a 9600 baudios utilizando un cristal de 16 MHz. Ahora, ¿de dónde saco este valor? Es muy fácil. Si venimos a la hoja de datos, aquí en la página 243 me muestra una tabla donde el fabricante me dice que para este tipo de cristal y para una velocidad de 9600 yo tengo que cargar en ese registro el valor de 103. Además porque estoy trabajando con baja velocidad, es decir, con este bit habilitado en 0. Si quiero trabajar a alta velocidad, pongo ese bit a 1. Esto me va a permitir llegar a velocidades más altas y en ese caso tendría que cargar este registro con el valor de 207. Pero como no es así, simplemente voy a cargar el valor de 103. Vamos a regresar a ADMEL estudio y vamos ahora a utilizar esta función. Es una función que me va a permitir imprimir por consola o por puerto serial una cadena de caracteres. En este caso voy a escribir digite 1, 3, 5 para encender LED. Y aquí le voy a poner una diagonal invertida N, diagonal invertida R, que no es otra cosa que un salto de línea y un retorno de carro. Y aquí nuevamente llamamos a la función para imprimir otro mensaje por consola. Y aquí vamos a poner digite 2, 4 y 6 para apagar LEDs. Y aquí también le ponemos una diagonal invertida N, diagonal invertida R para darle otro salto de línea. Bien, aquí ya estamos utilizando algunas funciones de la librería USART. Sin embargo, antes de utilizar estas librerías lo que tenemos que hacer es inicializar el puerto USART. Y esto lo hacemos con la función UARTINIT. Le damos punto y coma y listo. Aquí vamos a crear una variable. Va a ser un entero de 8 bits que le vamos a llamar DATO. La inicializamos en 0. Y aquí le vamos a pasar a este registro que se llama DATO el valor que devuelve la función UARTREAD. Si quieres ver qué es lo que hace esta función, pues simplemente le das clic derecho a la función y le haces clic donde dice GoToImplementation y vas a la función que deseas. Aquí está. Es una función que se encarga de leer el dato que ha llegado por el puerto serie. El dato que llega hacia el puerto serie se almacena en este registro que se llama UDR0. Y lo que estamos haciendo con esta función es retornar el contenido de este registro. Es decir, leer el dato que ha llegado por el puerto serie. Aquí ese dato lo estamos almacenando en la variable que se llama DATO. Aquí vamos a preguntar cuándo DATO sea diferente de 0. Entonces, si DATO es diferente de 0, lo que vamos a hacer aquí es utilizar la sentencia SWITCH y colocamos aquí DATO. Aquí vamos a poner el primer caso, si es que DATO vale 1, el carácter 1 en este caso. Dos puntos. Aquí es CASE, me estoy equivocando. Aquí le damos un BREAK. Y aquí lo que vamos a hacer es imprimir un mensaje por consola, por puerto serial, que en este caso va a decir LED1 encendido. También le damos un salto de línea y un retorno de carro. Además de esto, vamos a activar el LED que se encuentra en el PIN de 2. Lo vamos a poner en 1 con esta instrucción. Y listo. Pero, si el caso es que DATO es igual a 2, lo que vamos a hacer aquí es imprimir un mensaje por puerto serial, que en este caso diga LED1 apagado. Esto con minúscula. Y además vamos a apagar el LED que se encuentra en el BIT2 de registro por T. Esto lo hacemos con un AND. Ahí está. Bien, entonces vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo aquí dos veces. Y vamos a cambiar simplemente aquí el LED, que este sería el LED2. Aquí sería el 3. Aquí si es que llega a 3. Aquí si es que llega a 4. Aquí sería el LED2. Aquí el 3. Aquí preguntamos si es que llega... Aquí colocamos el 6. Aquí el LED3. El LED3. El PIN4. El PIN4. Y parece que ya está. Vamos a compilar el código. Y me compila sin ningún tipo de errores. Ahora es cuestión de probar el código. Esto lo podemos hacer desde Proteus. Ok, yo aquí tengo el ADMIGA 328P. Hacemos clic derecho. Aquí estoy colocando la frecuencia de trabajo, que en este caso es 16.000 Hz. Aquí simplemente buscas... Aquí buscas en la carpeta el proyecto que acabas de crear. En este caso es AVRUsert. Le damos OK. Bien, me aparece por aquí. Digite 1, 3 y 5 para encender los LEDs. Y digite 4, 2, 4 y 6 para apagar los LEDs. Vamos a presionar el 1. Se enciende. Y me aparece el mensaje LED1 encendido. Presiono 2. El LED se apaga y dice LED1 apagado. Lo mismo con el 3 y también con el 6. Bien, esto está funcionando bien aquí. Y vamos a probarlo en real. Así que voy a colocar la cámara por acá. Vamos. Yo tengo acá conectado un conector de B9 hacia el puerto serial de mi computadora. Y tengo colocado aquí los pines de salida hacia los LEDs. Así que vamos a cargar el código desde AdMail Studio. Para esto le hacemos clic acá. Seleccionamos AdMail Ice. Le damos a aplicar. Le damos a leer. Vamos a memorias. Y vamos a buscar. Aquí está. Le damos a programar. Y me dice que se ha cargado sin ningún problema. Volvemos. Vamos a colocar la cámara por acá. Bien, yo tengo por acá la terminal Hércules. Tengo mi placa conectada al puerto COM1 a 9600 Vaudios. Me voy a conectar. Listo. El mensaje no me ha aparecido. Porque el mensaje solamente aparecía en la primera parte. Vamos a reiniciar el programa. Cargando nuevamente. Y vemos que esta vez sí me aparece el mensaje. Vamos a colocar la cámara por acá. Vamos primero a enviar el carácter 1 y 2. Envío el 1. Y ahí está el LED que se ha encendido. Envío el 2. Y el LED se apaga. Envío el 3. El otro LED se enciende. Y si envío el 4. El LED se apaga. Puede encender el 1. Y el 3. Y además de que el LED se enciende. Veo que la terminal me está respondiendo con mensajes como LED1 apagado. LED2 encendido. Entonces el código está funcionando. Y está funcionando muy bien. En el video anterior una persona me estaba pidiendo. Cómo es que hago para que el fondo del LED esté de color oscuro. Esto es muy sencillo. Simplemente vienes aquí donde dice Tools. Donde dice Options. Y aquí en la opción donde dice General. Puedes escoger el color del tema. Por defecto viene en el color blanco. Pero cuando lo pones en Dark. Se va a poner de color oscuro. Así que espero que el video les haya gustado. Y sobre todo que se haya entendido. Así que nos vemos en el siguiente video.